Miércoles 5 de febrero inician las semifinales de la Copa del Rey, cuando el FC Barcelona se mida ante la Real Sociedad en el Camp Nou. El FC Barcelona viene de tener un mal fin de semana en la Liga Española, ya que perdieron el liderato del torneo al perder en el Camp Nou por primera vez en la temporada ante el Valencia FC 2x3. Con ese resultado se ubican en la segunda posición de la Liga Española, cediéndole el liderato al Atlético de Madrid, que no lo poseía desde hace 133 jornadas. Luego de 22 jornadas, los culés poseen 54 puntos gracias a 17 victorias, 3 empates y solo 2 derrotas, con 59 goles a favor y 16 en contra. El FC Barcelona ha eliminado de esta Copa del Rey al Cartagena, Getafe y Levante. Además son el equipo con más títulos de esta competición con 26 y contabilizan 35 finales. La Real Sociedad este fin de semana salió goleada del estadio Vicente Calderón, con un contundente 4 a 0. Pese a ese mal resultado, la Real Sociedad se mantiene en la sexta posición de la Liga Española, que otorga cupos a competiciones europeas. Los de San Sebastián poseen 36 puntos luego de 22 fechas gracias a 10 triunfos, 6 empates y 6 derrotas, anotando 42 goles y recibiendo 34. Las líneas de apuestas, según BWIN.com, dan el gran favoritismo al FC Barcelona, por el cual una victoria paga 1.12 o menos 833. Si la Real Sociedad se queda con la victoria, este partido le daría 19 o más 1.800 y en tanto que el empate quedara, serían 7.50 o más 650. La Real Sociedad ha dejado en el camino en esta edición de la Copa del Rey al Algeciras, al Villarreal y al Albracín Santander. Los Donostiara buscan su tercer título de la Copa del Rey, además su primera final desde la temporada 1987-88. Pero en este caso la apuesta que recomendaremos es a favor de la proposición Gana el Barcelona y habrá más de 3.5 goles en el encuentro, con una cuota de 1.72 o menos 139. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero que lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información sobre tus apuestas deportivas favoritas y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para ese R4, soy Dax Floyd.